Papa Pablo I. murió repentinamente la noche del 26 de junio de 1471, esto, debido a un derrame cerebral, que fue atribuido por los médicos a un banquete de melones al que había asistido la noche anterior. Después de haber pasado el día en el consistorio, el Papa cenó tarde con tres melones no muy grandes y otras cosas de poca sustancia, como solía hacer desde algunos meses atrás. Esta es la historia de Nicotemo de Pontremoli en una carta al duque de Milán, que revela una actitud de fuerte desconfianza hacia esta fruta. Pero ¿de dónde nace esta fuerte desconfianza a los melones? La frescura y la acuosidad características del fruto, nos hace antojar, particularmente en los días de extremo calor. En la Edad Media, este fruto era visto negativamente, sobre todo desde el punto de vista dietética. Se pensaba que este frío interno, común a muchas frutas, debilitase el calor natural del cuerpo, tal juicio se basaba en los principios de la medicina galénica, también podría estar relacionado con la cantidad de frutas, que en ese momento eran mucho menos dulces que en la actualidad. Los médicos aconsejaban comer pequeñas cantidades o evitarlas. Y esta recomendación primaba particularmente para el melón, considerado el más peligroso de todos. Si definitivamente, alguien quería comer melón, la frialdad del fruto debía ser equilibrado con el calor del fuego o del vino. Incluso hoy en día seguimos esta tradición, por ejemplo, la tradición francesa de acompañar el melón con un vino dulce y fuerte, por ejemplo, el porto.